Estas fueron las declaraciones de Claudia Sheinbaum hacia el expresidente Felipe Calderón después de que él se deslindara de Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad. No se dio cuenta. Enfrentar el gobierno organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante seis años que estaba coludido, al menos con el hotel de Sinaloa. Es que hay que decirlo con todas sus letras. Pero lo volvería a hacer. Es que el pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio. El verdadero enemigo de nuestro país es el gobierno organizado que se encuentra en la ciudad, etcétera, adelante. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Bueno, un pequeño error puso al frente a esa política de seguridad a una... Enfrentamos un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, etcétera, etcétera, adelante. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucraba con actividades ilícitas. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio. Bueno, perdón. ¿Cuánto lleva el juicio? Cinco años. Y es que Calderón posteó un largo hilo en X donde sentenciaba. Este caso no demerita la lucha valiente que dieron miles de mujeres y hombres. Defender a México de su verdadero enemigo, el crimen organizado, aún a riesgo de su propia vida. El caso de García Luna es uno de los juicios más mediáticos de los últimos cinco años. Vestido con un saco azul y camisa blanca, en lugar del uniforme naranja de los reos, El exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue condenado a 460 meses de prisión tras ser declarado culpable de cinco delitos, según el fallo del juez Brian Cogan. Además, se le impuso una multa de dos millones de dólares y cinco años de libertad supervisada. El juez Cogan explicó que no le impuso cadena perpetua porque quiso darle una luz al final del túnel, ya que García Luna ha estado impartiendo clases durante su tiempo en prisión. En su discurso final, en el que leyó la sentencia, lo acusó de haber llevado una doble vida y lo comparó con el Chapo Guzmán. Con esta sentencia, el exsecretario saldría de la cárcel con más de 90 años de edad. Todo inició cuando el rey Zambada aseguró el 20 de noviembre de 2019 que hizo pagos millonarios a Genaro García Luna. Entonces, fue arrestado el 10 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, en el país que lo había considerado un aliado en la guerra contra el narcotráfico. Antes de ser trasladado a Nueva York, fue recluido en una cárcel en Texas, destinada a arreos peligrosos e indisciplinados. El 2 de enero de 2020 fue llevado al Centro Metropolitano de Brooklyn, donde previamente estuvo Joaquín el Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua. El Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn es conocido por sus estrictas medidas de seguridad, preparado para albergar a los presos más peligrosos y con alto riesgo de fuga. García Luna permaneció allí 58 meses, denunciando condiciones inhumanas. A pesar de su pasado de poder y conexiones con Estados Unidos, en la cárcel fue asignado como asistente de limpieza, encargándose de limpiar ventanas, baños del personal y oficinas. Nunca recibió quejas ni infracciones. Durante su tiempo en prisión, se ganó el respeto de otros presos, quienes lo describían como un preso modelo, humilde y responsable. Sin embargo, esta reputación no le benefició en la Corte. Te mantendremos informado.